Música Estos son apoyos para aquellas, sobre todo enfocarnos en aquellas zonas de atención prioritarias zonas de atención prioritarias y aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad Más que un subsidio pues es esto un acompañamiento porque como bien lo decía el regidor siempre hay un apoyo, un recurso que es necesario con el que empezar sin embargo es fundamental también que nosotros como municipio, como administración pública demos un seguimiento que encaminemos a esas personas a que sus negocios no fracasen También se pueden acercar personas que ya tienen un negocio, que estén en estas zonas prioritarias y que quieran o necesiten para hacer más sonido lo que es su proyecto El programa consiste en otorgar una promesa de hasta 15 mil pesos y adicionalmente las personas se les va a dar una asesoría, capacitación y vinculación con diversos sectores de asistencia Ahorita tenemos un convenio con Proempleo, cada persona que solicite un apoyo va a ser vinculada a Proempleo para que se llegue a una capacitación muy a profundidad de lo que es su proyecto La apertura de las ventanillas van a ser los días 25 y 26 de septiembre en la Mediateca Municipal que está en la avenida Pío Filobruda en Dependencia La dictaminación, es decir, va a haber un comité evaluador para dar total transparencia a lo que es la asignación de los recursos La documentación que necesitamos que las personas tienen que entregar dentro de lo que es su propuesto, su proyecto es solicitud en escrito libre dirigida a la Presidenta Municipal donde expresen cada persona el porqué tiene el recurso y cuál es el beneficio que va a tener ya sea como persona, emprendedor o como familia La original y copia con fines de contexto de una identificación con foto y que acredite su domicilio en el municipio de Chihuahua El comprobante de domicilio del solicitante con una vigencia no mayor de 3 meses Copia al círculo de la CUR con una cotización oficial del papel en el frente del proveedor El pago del predial actualizado del domicilio fiscal Y en el caso de que sean empresas de reciente creación Que no deben de ser empresas mayores 6 meses de edad, digamos El RGC y la constancia de opinión positiva de que están corrientes en el caso de sus impuestos Y el proyecto que haya sido seleccionado por ese comité se publicará el día 12 de octubre del presente año